Pobre de aquel que aún mirando nada ve, que aún sintiendo nada siente, ya no entendiendo nada siente, pobre, pobre de aquel. Hay de un poeta que está tan ciego, que no es su gloria y no a su pueblo, hay de esa copla que es tan canalla, que solo suena si le paga, hay de esa letra que es tan cobarde, un mensajero sin un mensaje, hay del que canta, hay de mi vida y le echas a la tubería, hay del que planta en la guitarra la punta de su frontera, y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Niégame el premio de tus labios, castígame con tu silencio, haz el cabón de los calvarios, ay, ay, pero no me quite tus besos. Mi alma es la de un chiquillo, sola en la oscuridad, dando palos de ciego, sin saber a dónde vas, por ti yo envuelve mi platillo, y se disfraza mi vergüenza, por ti yo ando este camino, aunque pierda la cabeza, por ti recojo mis pedazos, por ti seré lo que tú quieras, por ti habrá siempre un milagro, hasta el día que me muera. Pobre de aquel, que aun mirando nada ve, que aun sintiendo nada siente, y aun entendiendo nada entiende, pobre, pobre de aquel. ¡Suscríbete al canal!